Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Hay mucha luz. Voy a ver si pongo la cámara. Que no dé tanta luz. I'm tired. Tengo sueño. I'm tired. The day is so dark. I took a walk today. My hair is a mess. Todo olvídate. Un mess, un mess, un mess. Estaba peinadita, salí. Cuando salí de CVS, estaba llovinando, me puse la gorra. And my hair is a mess, 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 mess. I'm excited today. Caminé. I haven't walked for a while. And that's why I'm so tired. Hace tiempo que no caminaban, that's why I'm so tired. Anyway, lo que les quiero enseñar hoy is my savings. My savings, not the money savings. But you could walk, honey. Not the money savings. It's so funny. Le digo a mi esposo, okay, I'm gonna make a video. You gotta be quiet. Y va suavecito. He's trying to be quiet. Anyway, I'm tired. Anyway, pa' lo que vine. I went to CVS. Que hace tiempo que no voy. I'm a cuponer. I'm a cuponer. I like my coupons. But I didn't buy with coupons. I buy with something else. This time. This time. De que no tengo caro, se me quitó las ganas de usar cupones. But anyway, my husband recibe esta, for his insurance. El le dan este OTC for his benefit health benefits. So yo voy con eso, con esa tarjetita. It's like using a credit card. I went to buy two brushes. Two space. Uno. Oh, espérate. No haye. More two space. Single two brushes. Otro más. Otro colgate. I love these colgates. Colgate. Colgate. Right? Anyway, this is the point. I'm going to this now. So, por comprarles en CVS, ellos me dieron. I'm looking for it. Aquí está todo el total. No sé si lo ven. Todo el total de lo que compré de two space and two brush. Pero lo más importante, that they gave me this. They give you money back. No in cash. I'm hot now. But, like a coupon. You see? Me dieron uno de doce dólares. Uno de cinco dólares. Y uno de dos dólares. Y en mi CVS app, you have to open the CVS app. I guess the video that I'm making is about saving your money. Lo estoy pensando en español. ¿Cómo se dice en español? Saving your money? Um, ahorrando. Horrando tu dinero. It's about ahorrar tu dinero. Right? Sometimes you have to spend some money to gain some money back to get what you really need that's even more money. If I explain myself. A veces tienes que gastar dinero para recibir una cantidad para atrás para comprar algo que es un poco más caro de las cosas que tú necesitas. Yo creo que me expliqué bien. Ok. So anyway, esto fue lo que ellos me dieron. Pero como yo tengo un app de CVS, este, yo lo pongo en mi, en mi, en mi cell phone, so I don't have to use paper. So this is gone. I already used this. So con esto, eh, tenía un total, plus I have another coupons on my, on my CVS app. En mi app de CVS ya tenía otros cupones, porque en mi app de CVS se dan cupones. So you have to open the app. So yo aprieto todos los cupones, todo, 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 todo. I check all of them. So I don't miss anything. So this is not good no more. Pero yo, yo guardo mi recibo. Because why? I have another app that you scan your receipt and they give you money. No cash, but in the app that you could use it later. Por eso, eso va a ser otro video, because no he usado el, eh, 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 pongo mi sucibo en el app, but I haven't used the, de, el, el dinero que te dan, que te ponen. No lo, no lo he abierto. No lo he recibido. So, es uno nuevo que abrí. So I don't know how it's going to work. And when I use the, and it works, I explain it to you. Anyway. So con esos cupones, con, 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 con estos recibos que me dan, y con los cupones que yo tengo en mi CVS app. Now, I have 50 cents in the app because every time you go to CVS, every time you go to the register, they put 25 cents, they put 50 cents, they put 75 cents. A veces te da like a little extra change. Right? So I have 50 cents that I have for a while because vas a ver en mi CVS. Anyway. Con esos cupones, con esos cupones que me dieron, compré, 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 me, compré, 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 cada september, olio que el sa Nova Etoke, por donde en el condizor está en el, me acabé el Compré The candy detergent Y Compré Dime, habla El punto medio que yo tenía Puesto en la cama Estaba encima Las correas El bulto estaba lleno ¿El cuadradito? Sí Tiene que estar en el cuarto You have to be in the bedroom Oh, yo quiero Y compré Esto es shampoo y condicionador Que es Garnier whole blend Coconut water with aloe vera Compré esto Esto era un total Me salió un total De Me salió un total Ok Aquí Si te lo dieran exacto Para ver cuánto fue que tú gastaste Balance Un total de 39.14 Creo que era un total De 30 30 something Era como 41 dólares Creo que era En CBS Era como 41 dólares So cuando puse So cuando puse My discount card The CVS Oh I'm sorry I got this too I got this too So when I put my My discount My CVS discount card Or my phone number Ahí salen todos los cupones Buscan all the coupons That you already have In your app Y más los Esto Y más estas cositas You have in your app You don't have to use the paper You just It will come out So ahí sale Todo Eso Cuando sale todo Eso When all that comes out They say total They give you the total My total was like $41 Or $42 Something like that I can't remember Y empezaste a estar Discounting 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 Everything And this I make sure That this will go through Because this is money People Esto es dinero That's money I make sure That go through So of 41 I think was 41 41 change I think it was I ended up Remember $41 41 Esto fue lo que yo pagué Let me see if I could show you This is serious I want to show you Hold on Give me a second I want to make it come out Lo que yo pagué Ahí se ve ¿Verdad? Ahí está el total Aquí está el total Right there Y si se ve Eso fue lo que yo pagué $2 O $41 I pay cash $2 I'm so excited Estoy haciendo como esta This girl I know She's crazy This girl Chico Something like that I don't know I don't even know What her name is It always come out So Once in a while We watch a little bit For everybody $2 $2 Si se ve ahí O $41 What's $41 In change? $2 Al hacer eso Al hacer eso Mira Lo que me regresaron No solamente pagué Más que $2 O $41 I only paid $2 Cash Y Lo mejor de todo Y esto fue lo que me regresaron $6 Me regresaron $6 So What does that mean? I got all this for free And I got money back I got all this for free Y I got money back I got it all for free Y I got my money back And I got more money back I'm excited I haven't done it for a while I'm tired I had to walk It's CVS for my house It's not really that far But it's going A little bit up And you don't Now I used to walk You get really tired And we Con la cartera puesta Con el copuesto Con bota puesta Because I couldn't find my sneakers Yo creo que Yo no creo en duende Pero esto Empecé a creer en duende Porque Siempre se me desaparece Una pareja De la otra cosa So I had no idea Where's my sneakers And I need it Anyway Te quería enseñar esto People 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 Save your money But all the Ways Part of these things I sell it So I could make A little bit money back Even more money back And I could do What I need to do And out of this I help people too So My church And people that I meet That's my house phone It's ringing Hello Anyway I think somebody's coming up I don't know I see I'm making video I'm talking What a mess I am I'm tired People Anyway Pues hasta aquí Ya de mis ocurrencias Acuérdate que este video Es de mis ocurrencias So it's gonna be a little bit A little bit of everything A little bit of everything Look at my eyes I'm tired My skin's so dry I'm gonna take a nap Porque somebody's coming up Y hasta aquí De mis ocurrencias Toquen la campanita Para cuando yo suba videos Y a veces que he subido un video Que no se me pierdan ningún video Share, 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 share Tom so you like this video Tom so Y si quieres que hagas más videos de esto Pon Un money sign Somebody's calling me Anyway Adiós